¡Muy buenas a todos amigos de Betplay Colombia! Aquí estoy de nuevo otra vez, eh. Bryce Caridad, The Guru Internacional. Bueno, y nos espera una jornada apasionante de Liga Española este fin de semana y ahora mismo os voy a decir qué tres partidos vamos a analizar. Bueno, van a ser el Real Sociedad, Radio Vallecano en Vallecas, el Barcelona Getafe y un partidazo para rematar el Atleti de Bilbao, Real Madrid. ¿Y qué vamos a hacer? Pues dar tres pronósticos desde mi canal, desde el Guru Internacional y para todos mis amigos de Betplay Colombia. ¡Vamos con ellos! Bueno, la jornada pasada no fue muy bien, pero vamos a analizar desde otro punto de vista diferente. Vamos a centrarnos en otro tipo de pronósticos para esta jornada. El primer partido es en Vallecas. Rayo Vallecano, Real Sociedad. La Real Sociedad que viene de jugar partido de Copa. Va a llegar un poquito más cansado y viene de ganar el Derby Vasco a Leti de Bilbao. Y el Rayo Vallecano en casa es una auténtica máquina de hacer fútbol y de crear ocasiones. Por eso me he fijado en un mercado que se paga muy bien a cuota 2.15, que es el remate a portería de Isi Palazón. Este jugadorazo que juega de extremo derecho habitualmente el Rayo Vallecano y siempre desborda hacia adentro para rematar a portería. Tiene un gran disparo y encuentra a puerta con mucha facilidad. Así que vamos a ir con este primer pronóstico. Remate a portería de Isi Palazón en el Rayo Vallecano Real Sociedad. Bueno, segundo pronóstico. Nos vamos a Barcelona, de Barcelona, que viene con la efusividad de ganar la Supercopa de España al Real Madrid. Se enfrenta a un Getafe en horas bajas, la verdad, en horas bajas. Pero al final el cansancio del viaje también yo creo que se puede notar aquí. El Getafe debe aprovecharlo un poquito. Y he visto un mercado que me encanta, una cuota 2.65. Hoy vamos con cuotas altas, pero altas. Cuota 2.65, un remate a portería de Enes Unal, el turco, que ha metido un golazo la semana pasada y yo creo que le puede dar problemas. A la zaga del Barcelona no creo que tenga muchas ocasiones el Getafe, ni muchísimo menos. Pero es un juego que encuentra a portería con facilidad. Y 3C, que es el equipo menos goleado de la liga, pues es posible que pare bastante. Así que vamos con un remate a portería de Enes Unal, el turco. Y en este último pronóstico, partidazo por todo lo alto, Madrid con las bajas. Alete de Bilbao que viene de perder el derbi vasco jugando en Bilbao, que es un campo complicadísimo para el Real Madrid históricamente y para cualquier equipo. Alete de Bilbao en casa es un auténtico equipazo. Y nos vamos con una cuota 2, que va a ser más de 11 remates del Atlético de Bilbao en todo el equipo. Remates, no a portería, eh. Aunque peguen un defensor, vaya a la grada, vaya al saque de banda, da igual. Más de 11 remates del Atlético de Bilbao, que tiene, repito, mucha potencia arriba, eh. Ojan Sanchet, Nico Williams, Iñaki Williams, Berenguer, Guruceta. Tiene equipazo, de verdad, este Atlético de Bilbao que le puede hacer daño al Real Madrid, que llegan horas bajas y le rematan bastante, ¿vale? Esos son los 3 pronósticos de Guru Internacional. Bueno, chicos, y siempre os lo digo, eh, con la mejor casa, la mejor casa, que es Betplay Colombia. Guru está con los mejores y estamos por eso con Betplay Colombia, para apostarle con la máxima pasión este fin de semana a la Liga Española, siempre con mucha irresponsabilidad y solo para mayores de 18 años. Muchísima suerte a todos y te esperemos tener mucha más suerte que el pasado fin de semana, chicos. Cuotas muy altas, un abrazo muy fuerte, responsabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!